Días entre nebulosas, espesas Olor a cosas, rosas resecas Recetas híbridas, insípidas, vacías Alevorías desoladoras bajo una bombilla Arañas, polillas, edora, alcantarilla La luna brilla y mierda a mi mesilla, bitch Soy un de fin fotando sobre el fango Sampleo el funk y lo convierto en tango Amargo, escarbo como el cuervo Hundido en el letargo de tu menosprecio Ya se perdió el respeto O es que alguna vez lo hubo Escupo en la mañana, famélico, esotérico Desayunado, un analgésico Ya solo queda desapego, no elogios Ni gaudeamos entre vómitos Antonito, tengo un odio hacia ti que es crónico Llamado autor pa' mi diagnóstico Tengo el pronóstico, el rap, mi amor platónico Su ciclocao, manchao, reseco, arrugao, viejo Vivimos estirados pero nos colgará el pellejo Nos siguen apuntando como a los conejos El fin se está acercando, no lo veo tan lejos Regreso entre mis excesos, humo denso muerdo el hueso Mis días son espesos Paso tiempo bajo el flexo, busco anexos, es complejo Los besos ya no saben igual Sentido visceral, frío como el cristal Ahora veo corazones en pantalla digital Un mundo irracional, cruzamos el umbral Destruimos nuestra tierra, ansiamos lo superficial Humano igual a muerte, destrucción Contaminación, superpoblación Guerras por religión, sodomización, extinción Pa' mi un fracaso de la evolución Me iría a otro planeta, puta Me gustan otra esfera, oculta El mundo es un lugar muy escarpado y abrupto Lleno de hijos de puta Atonito, tengo un odio hacia ti que es crónico Llamado autor pa' mi diagnóstico Tengo el pronóstico, el rap y el mor platónico Su ciclocao, atonito Tengo un odio hacia ti que es crónico Llamado autor pa' mi diagnóstico Tengo el pronóstico, el rap y el mor platónico Su ciclocao ¡Guiladlo de Venisa! La vida es una puta mierda ¡Guiladlo de Venisa! La vida es una puta mierda La vida es una puta mierda La vida es una puta mierda